En un accidente vial de tipo atropellamiento quedó lesionado Luis Carlos Diego Trejo Rangel de 16 años de edad con domicilio en la ciudad de Durango cuando trataba de cruzar caminando de oriente a poniente del boulevard Domingo Arrieta. A la altura del centro ferretero Home Depot lo impactó un vehículo de la marca Nissan modelo 2014 color blanco tipo estacas conducido por Ignacio Hernández Arreola de 38 años de edad quedó detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte. Después de este hecho Luis Carlos fue trasladado para su atención médica a la clínica del Issste presentando al momento de su registro fractura de clavícula derecha y contusión cerebral.